La playa de Famara en el municipio de Teguise ha sido elegida por los lectores de la sección El Viajero del País como una de las 10 playas kilométricas más bonitas de España. En concreto, este paraíso lanzaroteño ocupa la quinta posición en el ranking que firma el periodista Guillermo Isain. En el texto se destaca que la playa de Famara es perfecta para su combinación de descanso, placer, prevención y control. Su arena dorada se alarga a 5 kilómetros, favoreciendo la distancia física entre los bañistas. Destacar que entre los arenales más bellos de nuestro país se encuentran dos conocidas playas canarias como son las de Cofete en el sur de Fuerteventura que ocupa el cuarto lugar y la de Maspalomas en Gran Canaria que quedó posicionada en octava posición.